Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado es para ti Nada más Tienes que haber algo dentro de tu corazón Algo o un sentimiento que te haga sentir Esta canción que es para ti una poesía Para un ángel fue hecho Nada más Si tú me amas contento estaré Pues la respuesta hará en mí La felicidad que hace tiempo ansiaba yo La locura de amar Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado es para ti Nada más ¡Gracias! Quédame una frota respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardando Es para ti, nada más 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 Oh, 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 oh